¡Dale! ¡Vamos, Lady! ¡Vamos, Fia! ¡Con todo! ¡Tú puedes! ¡Vamos! ¡Let's go, chitas! ¡Let's go, chitas! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Bien! ¡Dale! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Eso es! ¡Bien! ¡Vamos, chicas! ¡Dale, dale, dale! ¡Seguras! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Clava, bueno! ¡Bum! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Vale, dale, dale! ¡Con todo! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Fuerte ahí! ¡Vale! ¡Volita! ¡Volita! ¡Vamos! ¡Volita! ¡Eso es! ¡Volita! ¡Volita! ¡Vamos! ¡Fuero! ¡Juntos, vamos! ¡Dale lo último! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos, Lelacamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!